En las últimas horas, las autoridades del Departamento de Arauca lograron la captura en la capital del país y en el Departamento de Arauca, tres integrantes de las disidencias de la FARC. La Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas, en la ciudad de Bogotá, en el municipio de Arauquita y en el centro poblado de Puerto Jordán, se realizó una operación conjunta y coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que dio como resultado la captura de tres integrantes de las disidencias de la FARC, Grupo Armado Organizado Estructura E10, mediante diligencias de allanamiento y registro. Estas personas fueron capturadas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico de armas de fuego. Estas capturas constituyen un golpe contundente al componente financiero de este grupo criminal. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que estas capturas son la segunda fase de una operación que se realizó a finales del año anterior. Estas personas hacen parte de la segunda fase de una operación que se desarrolló en el mes de octubre en el municipio de Tame, que dio como resultado la incautación de 1.800 kilogramos de marihuana tipo Kripi y la captura de cinco personas. Estos delincuentes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en grandes cantidades hacia Centroamérica. Estos sujetos eran conocidos en el mundo criminal como alias Schneider, alias Yeyo y alias El Pecoso. Este fue un trabajo articulado, coordinado, planeado con el Ejército Nacional y con la Fiscalía General de la Nación y se hizo el despliegue en la ciudad de Bogotá, Arauquita y el centro poblado de Puerto Jordán. Según el alto oficial, con la captura de estos tres subversivos, se golpea fuertemente la parte financiera de las disidencias de la FARC. Con esto estamos dando un fuerte golpe a toda la estructura financiera del Grupo Armado Organizado Estructura 10 de las disidencias de las FARC. Y constituye un golpe eficaz a las mafias dedicadas al tráfico de estupefacientes en grandes cantidades en el departamento de Arauquita. Queremos invitar a la ciudadanía para que sigan contribuyendo y colaborando con información a la Policía Nacional y a las diferentes autoridades para seguir dando estos golpes contundentes contra estas organizaciones criminales. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estas personas ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ya se realizó el proceso de judicialización. Al parecer estarían grandes carteles de la droga vinculados con las disidencias de la FARC en esta región del país. Hemos podido determinar que estas organizaciones están vinculadas con grupos armados organizados y en este caso contra la estructura 10 de las disidencias de la FARC. Los capturados de las disidencias de la FARC fueron judicializados por las autoridades competentes.